Gracias, señora presidenta. Bueno, al Partido Popular se le llena la boca hablando muchas veces de seguridad y de estabilidad, cuando ahora mismo está nadando en un mar de incertidumbre y de inseguridad jurídica, como han comentado todos los portavoces precedentes, sin ningún tipo de remordimiento. Después de asistir a la reforma fiscal electoralista interesada del 2015, que nos supuso un coste de hasta 7.500 millones de euros a los españoles y españolas, una reforma, por cierto, regresiva, quiere de alguna manera dar la vuelta a algunas medidas que se introducían en ese momento. Y ahora quién paga el pato son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que, como digo, están sumidas en una incertidumbre increíble, increíble de un Estado de derecho. Fíjense, por una parte, antes del Real Decreto 3.2016 se permitían estos aplazamientos. Con la aprobación del Real Decreto del 2 de diciembre se prohíben estos aplazamientos, pero después aparece una instrucción de la Agencia Tributaria en la que se indica que es posible esos aplazamientos para las personas autónomas, para los autónomos, no habla nada de las pymes, como recordaba antes el portavoz, y que se puede proceder a este tipo de aplazamiento de las deudas tributarias derivadas del IVA. La semana pasada, en la comparecencia que tuvo el señor Montoro en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, hubo varias preguntas insistentes sobre esta cuestión en concreto. Y mire que es una cuestión sencilla de resolver, porque es una respuesta de sí o no. Podían o no podían los autónomos y las pymes aplazar las deudas tributarias derivadas del IVA y hacerlo con anterioridad al 30 de enero, que acaba o vence este plazo. Bueno, pues no tuvimos ninguna respuesta de sí y de no. El ministro se fue igual que vino. Y los diputados y diputadas nos quedamos sin saber qué es lo que pasaba en esa situación, pero lo peor es que no nos quedamos nosotros. Se quedan millones de personas, de autónomos, de pymes que no saben qué es lo que va a pasar antes del 30 de enero. Y, además, que recordemos, son responsables del tejido productivo, de gran parte del tejido productivo de este país y del mayor porcentaje de empleo en este país. Y, además, que han sido especialmente castigados por los efectos de la crisis de los pasados años. Nos parece que el Gobierno, en vez de lanzarlos a esta incertidumbre, debería arroparlos, debería cuidarlos y debería, por lo menos, decirles qué es lo que va a ocurrir. Y queremos que, evidentemente, habría que ir más allá. No solamente decirles lo que va a ocurrir, sino solucionar esta situación, que pone en peligro, en riesgo, su capacidad de financiación. Según datos de las asociaciones, por lo menos, al menos, en torno a 3.500 millones de euros. No pocas voces, como la Asociación Española de Asesores Fiscales, han señalado esta incertidumbre, porque estamos hablando de una instrucción que modifica lo dispuesto en la ley general tributaria. Se parece que el Partido Popular quiere acabar también con el sistema de fuentes del Código Civil. O eso está engañando a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, nuestro grupo, por supuesto, que va a sumarse a esta petición de comparecencia del señor Montoro. Pero sí nos gustaría que en esta ocasión, por lo menos, respondiera. O sea, que nos parece bien que comparezca, pero nos parece mucho mejor si responde a las preguntas que le hacemos los diputados y diputadas que estamos en esa comisión. Por respeto a las pymes, por respeto a los autónomos y por respeto también al derecho. Muchas gracias.